Hola muy buenas familias, una vez más aquí es Lura y aquí tenemos otro vídeo, otro making of y otras cosas. Hoy os traigo aquí un personaje de la serie UDC del capítulo 5 que se llama el Doctor. Cuéntanos qué ha sido la experiencia para ti. Pues la verdad es que bien, yo me comentaron esto de la serie cuando comenzaron y demás y yo lo vi, yo lo vi. Cuando me dijeron lo del Doctor, ahí ya no lo vi tanto, pero bueno, lo vi, lo vi, lo vi. Y bueno, como suele pasar, el personaje ya lo habéis visto, es el mejor hasta el momento, es que no hay otro, es el puto crack, vamos, de aquí al cine por lo menos, vamos. Yo estoy esperando a que me llamen los de Universal Studios o algo así porque, claro, claro. Y nada, fuera rollo, lo típico, bien, me mandaron el guión un mesecillo antes o así de grabarlo y lo que suele pasar, el día de Antaprisi corriendo, le echo un vistazo por encima y ya habéis visto el resultado. Así era la cosa. Oye, pero también tenemos que decir que el único que vino con la vestimenta adecuada, vino con todo, se trajo sus zapatos, todo, en eso sí, tiene un día. Ya en lo otro ya era más leído que otra cosa, pero bueno. No lo intentamos currar como pudimos, la verdad, pero ha salido bastante mejor de lo que yo, son unos máquinas aquí los artistas y la verdad que ha salido bastante mejor de lo que parecía en un principio, vamos. Bueno, y cuéntanos tu personaje, ¿qué realmente hace tu personaje? ¿Para qué viene a la serie? Pues mi personaje yo creo que deja ahí unos pocos huecos abiertos a la imaginación, pero en realidad su función es querer como llevarse a los hermanos para que lo acompañen en su... en su vivencia, en su historia, en fin, en la lucha contra los Dales y todo el tema, pero la verdad que parece que no le ha surgido mucho efecto, pero creo que conforme vaya avanzando la serie igual al final puedo conseguir que se acerquen un poco más, o al menos esperemos, esperemos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿El Doctor va a salir en más capítulos? Eso lo vamos a dejar ahí, pero para mí que tiene que volver. Vale, vale, vale. ¡Hola, soy el Doctor! ¡Adiós! Es el terminal. Bueno, voy a decirlo un poco para... porque ahora se ha cambiado mucho. Sí, vamos. Venga, quitamos el hat también. Yo creo que no ha salido guay, pero ha salido... Sí, sí, ha salido a seco, vale. No nos engañemos. Ha salido a seco. De forma ya no tenéis de qué preocuparos. Fue cosa de los Dales, pero conseguí crear una... Bueno, ya no tenéis de qué preocupar. El alrededor del planeta creando una... Uff, es que intento decirlo sin... Pero no me sale. Ya le he leo, tío. La de la luz, conectando de esa forma el vacío existente entre universos paralelos a través de un ojo de gusano y enviando esos Dales para siempre al universo. A la nada, a la gente de un universo. Bueno, de todas formas ya no tenéis de qué preocuparos. Fue cosa de los Dales. Claro, tengo que seguir hablando. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No te preocupes, sé lo que piensas. Y está muy bien. Eres realmente inteligente. No te preocupes, sé lo que piensas. Y está muy bien. Eres realmente inteligente, Juanjo Amato. Pero olvido a lo mejor. Yo soy brillante. Muy bien. Visto tu interés, te lo explicaré. Cuando los Tales abandonaron este universo y pasaron a la nada, invertí las ondas cuánticas procedentes del vórtice del tiempo, cerrando de esa forma la brocha. La brocha. Estaba diciendo yo, va a llegar la brecha, va a llegar la brecha. Sí. Y como va a ser brecha, luego va a ir el interuniverso. Sí, eso son las dos palabras. Como los niveles de los videojuegos que son muy difíciles y ya llega este y dices, me lo he pasado, pero no te grabáis el interuniverso más grande. No, venga, ya en serio. Bueno, no, sí, ya está. Voy a repetirlo la última vez. Muy bien. Visto tu interés, te lo explicaré. Cuando los Tales abandonaron este universo y pasaron a la nada, invertí la onda cuántica procedente del vórtice del tiempo, cerrando de esa forma la brecha espaciotemporal interuniversal para siempre e impidiendo de esa forma a los Tales pasar de un universo paralelo a otro, quedando así atrapados para siempre. Ahora que iba a ser yo lo guay. He hecho algo, Ré, bueno, ha, vuestro planeta está salvo. No me lo agradezcáis. Bueno, como veis, en este quinto capítulo tenemos dos cámaras, que contamos con dos cámaras y menos micro. ¿Cómo se llama la pantalla negra que ponen en la cámara? No me acuerdo, eso que ponen debajo para que los presentadores lean. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. No sé, pero da igual, tenemos pantallas de última generación con los textos para que nada se nos olvide. Claro, claro, claro. Da igual, esta es la toma 3.857 de mi texto, pero bueno, algún día lo haré. Llevamos un mes y medio para grabar este capítulo, pero algún día, algún día. Bueno, otra de las cosillas que también vamos a hablar en este making es de algunos fallos que tuvimos, ¿no? ¿Cómo se dicen esos fallos? Unos pequeños fallos de récord que hubo ahí. Tutorial sobre los fallos de récord, toma uno. ¡Acción! Pues bueno, amigos, los fallos de récord vienen a ser como, por ejemplo, las típicas escenas que veis en películas en las que sale, no sé, algún jinete, por ejemplo, a caballo luchando con la espada y en la siguiente escena se le ve con una escopeta, si mal no viene. Y luego, pues, historia así. Es como si yo salgo así, ahora se cortaría la imagen, ¿no? Y ahora, sigo hablando, pero ya no los tengo. Y ahora, en la siguiente secuencia, vuelvo a tenerlos. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido? ¿Han desaparecido? Pues, eso es un fallo de récord. Vaya mierda de tutorial. Yo creo que ha quedado súper claro. Claro que sí. Bueno, y después del mini tutorial aquí de Mayda... Que sí, que sí, que está muy bien. Que UDC mola que te cagas lo que tú quieras, pero yo tengo mis dudas. ¿Por qué no han subido el último capítulo de Dragon Ball Super? ¡Corta, corta! Otra vez con la mierda el Goku de los pelos azules, colega. Pero si es que siempre está igual, tío, siempre está igual. ¡Corta! Bueno, y después de este mini tutorial aquí con Mayda... Que sí, que sí, que está muy bien. Pero que ya sabéis, chicos, suscribíos y dad un me gusta, que cuesta muy poco, pero alegra. ¡Coño! ¡Un Pikachu! Pero bueno, caza aquí. ¡Oh, me has escapado! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¡Estás grabando! ¡Pikachu! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Jeje! ¡Abrazo, Digimon! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Y este tío? ¡Has hecho un Pikachu! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Muy buenas chavales! Hago este vídeo simplemente para deciros que si nos quiere ayudar, suscríbete al canal y también puede ayudarnos dándole a like, ¿vale? Y que comenten. Eso. Mientras tanto, un pro... Pongo una cerveza. ¡Venga! ¡Venga!